Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Dejó su trono de gloria, y vino a morir Él se unió, siendo el hijo de Dios Golpearon su rostro, y les perdonó A los suyos vino, los suyos no le recibieron A los que le recibieron, les dio potestad Les ser hijos de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva Dios! Bendito sea tu nombre Les hablaba a los hombres, de la salvación Muchos creyeron, muchos creyeron, y salvo fueron A los suyos vino, los suyos no le recibieron A los que le recibieron, les dio potestad De ser hijos de Dios, a los suyos vino, los suyos no le recibieron A los suyos no le recibieron, les dio potestad De ser hijos de Dios, ¡Aleluya! Somos bienaventurados, porque por la fe en Cristo creemos Y si somos hijos, también somos herederos De un reino en la patria celestial Yo anduve tanto tiempo perdido Pero un día vine a Cristo, pero un día vine a Cristo Y Él me perdonó Perdonó mis pecados Él mi alma ha limpiado con su santo poder Yo no soy de este mundo Yo pertenezco ahora al reino celestial Solo por su amor y por su gracia Él me salvó Llorar, 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 sufrir, porque sufrir Si hay un solo mediador Que nos da la salvación En Cristo encontrarás Alivio y solás Tan solo si le das A mi corazón ¡Vive Dios! Solamente en Cristo se encuentra la salvación Solo en Cristo Yo no soy de este mundo Yo pertenezco ahora al reino celestial Solo por su amor y por su gracia La salvación Él me salvó Llorar, 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 sufrir, porque sufrir Si hay un solo mediador Que nos da la salvación En Cristo encontrarás Alivio y solas, tan solo si te da a él corazón He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón Por el mundo yo me fui a gastarme la fortuna de tus manos Pero hoy he regresado a pedirte perdón Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Que oba mi Dios Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname 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 He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de llamarme tu hijo Pero hoy he regresado a pedirte perdón Por el mundo yo me fui a gastarme la fortuna de tus manos Pero hoy he regresado a pedirte perdón A pedirte perdón A pedirte perdón Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Que oba mi Dios Me levantaré e iré a mi padre Me levantaré e iré a mi padre He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname He pecado contra ti, perdóname Que oba mi Dios Venir ante su presencia Con alabanza Demostremos a este mundo Por su grande amor Por su grande amor Su misericordia Nos ha salvado Y por su gracia Nos ha alcanzado Él es el Hacedor De todo lo que existe De todo el universo De todo lo que hay Te dio la salvación También a mí Gracias, digamos, hoy A Cristo El Salvador ¡Vive! Eso te alamo, Señor Jesús es el Hacedor De toda la vida Jesucristo es mi Criador ¡Y eso le canto! Él es el Hacedor De todo lo que existe De todo el universo De todo lo que hay Te dio la salvación También a mí Gracias, digamos, hoy A Cristo El Salvador ¡Vive! Por eso te alamo, Señor Te llaman La mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera más allá del cielo así, si somos fieles aquí hasta el final, vamos a vivir ahí. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Bella mansión me espera ya, que si soy fiel aquí, habitaré allá, Cristo me llevará a su mansión, donde no habrá dolor, llantos ni afán. Te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito tanto junto a mí, que sin ti a dónde iré, Señor. Sin ti, Dios, no sé qué hacer, sin ti a dónde iré. Te necesito junto a mí, porque tú me has dado las cosas, que jamás creí tener. Te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito Dios. Te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito tanto junto a mí, oh Dios. Dios, ¿a dónde iré, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Viva Dios! Sólo tú me puedes llevar a los cielos. Te alabo, Señor, Señor Jesús. Esto va para ti, mujer amada, tú que sirves a Cristo Jesús. Mujer virtuosa, ¿quién la guiará? Porque tu belleza sobrepasar, la de las piedras preciosas. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. La mujer, que teme a Jehová, esa, esa será la vaga. Tu mujer, serás como vino, que llevarás frutos a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. Tus hijos, como plantas de olivo, alrededor de tu casa. ¿Quién la guiará? ¿Por qué tu belleza sobrepasar, la de las piedras preciosas? Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. La mujer, que teme a Jehová, esa, esa será la vaga. Tu mujer, serás como vino, que llevarás frutos a los lados de tu casa. Tus hijos, como plantas de olivo, alrededor de tu mesa. El que está bajo la sombra de lo omnipotente, vivirá eternamente. En su mansión, porque tú eres la roca, inconmovible, porque tú eres el Dios, el Dios potente. Estoy seguro, porque en tus manos nada a mí me pasará. Y muy feliz, estoy seguro, porque en tus manos nada a mí me pasará. Y muy feliz, por la grandeza de tu amor en mí, yo soy feliz, sí, muy feliz. Por eso te canto, Señor, porque en tus manos yo estoy seguro, y nada me pasará. Bendito Dios. Bendito Dios. Porque Porque tu palabra dice, el que está dentro de tu mano, no hay valiente que lo toque, porque tú eres su escudo. Porque somos tus ovejas y el pueblo de tu prado En tus manos yo estoy muy seguro Estoy seguro porque en tus manos nada a mí me pasará Y muy feliz por la grandeza de tu amor en mí Yo soy feliz, sí muy feliz Estoy seguro porque en tus manos nada a mí me pasará Y muy feliz por la grandeza de tu amor en mí Yo soy feliz, sí muy feliz Yo soy feliz, sí muy feliz ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Con Cristo viviré Con Cristo caminaré Con Cristo viviré Allá en su mansión Cristo dijo Cristo dijo me iré A preparar un lugar Y si me iré venderé Para llevarnos allá Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Porque si muero aquí Viviré Allá con Él Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Porque si muero aquí Porque si muero aquí Viviré Allá con Él Te canto Te canto Te canto Te canto Te canto Con Cristo viviré Con Cristo caminaré Con Cristo caminaré Con Cristo caminaré Allá en su mansión Con Cristo caminaré Cristo dijo me iré A preparar un lugar Y si me iré venderé Para llevarnos allá Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Porque si muero aquí Viviré allá con él Para mí el vivir es Cristo El morir ganancia es Porque si muero aquí Viviré allá con él Viviré allá con él Yo por eso pecando señor Aunque pruebas han venido A nuestra vida Que oba y piel y justo Para darnos la salida Porque su palabra dice Como estuve con mis siervos Estaré contigo Yo soy la vida verdadera Y separados de mí Nada podéis hacer Yo soy la vida verdadera Y separados de mí Yo soy la vida verdadera Y separados de mí Nada podéis hacer Nada podéis hacer Yo soy la vida verdadera Y separados de mí Nada podéis hacer ¡Viva Dios! 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 Si cansado de pecar Te sientes tú Y no tienes un lugar A dónde ir Si los amigos de este mundo Te han dejado Yo te invito Yo te invito A venir A Jesucristo Ven a Él Ven a Él Solo en Cristo Hallarás la salvación Solo Él Solo Él Es el camino Es el camino La verdad Y la vida Ven a Él Ven a Él Ven a Él Solo en Cristo Hallarás la salvación ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Solamente en Cristo hay salvación Si tu familia Te ha dejado Y el vicio Te tiene atado Si para el mundo Si para el mundo No vales nada Para mi Para mi Cristo Para mi Cristo Tú le interesas Ven a Él Ven a Él Solo en Cristo Hallarás la salvación Hallarás la salvación Solo Él Solo Él Solo Él Es el camino La verdad Y la vida Ven a Él Ven a Él Ven a Él Solo en Cristo Hallarás la salvación ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Cristo vino a morir a este lujo Él vino a darnos la felicidad Él vino a darnos la salvación Para que por gracia sea lo salvo Acéptale, recíbele Hallará quien era salvación Acéptale, recíbele Hallará quien era salvación ¡Vive Dios! No vino a condenar a él Sino a que sean salvos por él Él vino a darnos la felicidad Para que por gracia sea lo salvo Acéptale, recíbele Hallará quien era salvación Acéptale, recíbele Hallará quien era salvación ¡Vive Dios!